Chihuahua, ahora sí nos dejamos con esta última canción Pero no nos queremos ir sin escuchar un último libro No se me va a dar un cierto, no puedo creerle Si estás cerca de mí, no puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo Cuando el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo No es que es nada Nada en el mes y yo no saben, ¡y se escuchen! O no sé qué es todo de este último No todo lo que me equivoco Si estás cerca de mí, no puedo creerlo O no sé qué es todo de este último Yo creo que no hay bo Yo voy a llamarte Yo lo he perdido, yo lo he perdido Me sigo tan lejos de este amor Te lo he perdido, yo lo he perdido Y una arena, una carreira Hay vuelta por la calle en la que voy de las que nunca se piensa si algo queda bien de los dos solo en la memoria mi ego está con las tres y donde estés ya no puedo proteger el antiguo el antiguo un asistente el antiguo el antiguo el antiguo la unidad unidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!